Ya tenemos invitada a la mesa de hoy, Ericka, contanos de quién se trata. Sí, vamos a empezar con temas infantiles y hoy nos acompaña la doctora María Elisa de Juana. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Y hoy vamos a hablar precisamente de las alergias infantiles y cómo reconocer si mi hijo padece de alergia. Bienvenida oficialmente a la mesa de ají, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Qué son las alergias? Bueno, la alergia es una reacción que se produce o se desencadena ante diferentes alergenos. Estos alergenos pueden entrar por vías respiratorias, pueden ingerir a través de la comida, inyectar a través de, por ejemplo, picaduras de insectos o de algunos animales y también los medicamentos e igualmente aquellas que están por contacto. Por contacto, sí. La realidad es que cuando a un chico, a un niño, principalmente le aparece alguna de repente algún eritema o alguna irritación en la piel, pues la mamá se asusta mucho, ¿ok? Porque en verdad no sabemos a prima, no es como que un niño se refrió o que ya sabes más o menos el tratamiento o lo que debes hacer, sino que simplemente no tiene explicación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de que hay alguno de estos eventos? Bueno, siempre produce mucha ansiedad porque en los padres, porque por ejemplo en las manifestaciones cutáneas, que son lo que vemos como salpullidos, como urticaria, como estos jabones que salen ante el contacto de un alergeno, pues produce mucha ansiedad o los padres se asustan, se preocupen y acuden inmediatamente porque asocian alergia inmediatamente a síntomas respiratorios y muchas veces solamente son reacciones que son locales. Siempre identificar qué fue lo que produjo la reacción alérgica, si fue algo que ingirió, por ejemplo, cuando los niños empiezan a comer. Algunas veces, por ejemplo, las arvejas o las lentejas pueden producirle alergias, igualmente que los productos lácteos, el maní y otras sustancias pueden producirle. Igualmente el contacto con algunos animales, algunas plantas, algunos químicos como las sustancias, como las de limpieza, también pueden producir alergias. Bueno, siempre consultar con su médico en primer lugar. Si son niños que ya sufren de alergias, pues darle algún antihistamínico o algún antialérgico en primer lugar. Y pues la vigilancia. Si aparecen síntomas respiratorios, como TOF frecuente, como silbidos al momento de respirar, definitivamente estamos ante una situación que puede ameritar una atención médica prontamente o inmediata y acudir a un servicio de urgencia. Creo que la lejía principal o la que más miedo le dan a los padres y a cualquier persona con los niños cuando están en sus primeros años a la hora de ingenier algún tipo de alimento, que si le das marisco, que si le das pescado, que si le das arvejas, si le das lentejas, porque relacionamos esto con una parte bastante difícil que inmediatamente el bloqueo... De las vías respiratorias. De las vías respiratorias. ¿Algún tipo de exámenes que le podríamos revisar a los niños previamente a esto? ¿O cómo hacer para empezar con este...? Para que la alergia no nos sorprenda, porque en general siempre nos sorprende porque no sabemos. Claro, o sea, hay un panel de laboratorios que se podría efectuar, pero no es recomendable en los niños tan pequeños porque las alergias producen antes el alergeno. O sea, que una vez que no están en contacto o nunca han estado en contacto, difícilmente vamos a saber si es alérgico o no. Importante la historia familiar. Si tenemos una historia familiar que uno de los dos padres es alérgico, sufre de dermatitis atópica, sufre de eczema, es un paciente que el papá tiene rinitis alérgica o sufre de asma, pues la probabilidad de que este niño desarrolle algún tipo de alergia en toda la constelación de alergias que se puede dar, pues es mayor que un niño que no tiene estos antecedentes. Si ambos padres son alérgicos, pues definitivamente la probabilidad es mayor. Me interesa saber también, muchas veces se desarrollan alergias después de la adultez. Por ejemplo, yo cuando me pregunta el médico generalmente digo, no, no soy alérgica a nada, pero hay personas que han sido sorprendidas por las alergias. Claro, porque esto es un evento que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, no necesariamente tiene que ser en la primera infancia. A mí me pasó, Marcela, justo después del embarazo, yo desarrollé una alergia. Sí. Sí, a caros, polvos, etcétera, etcétera. Porque son procesos que son autoinmunes, que se pueden desencadenar en cualquier momento de la vida. Igualmente pasa con los medicamentos. Hay medicamentos que has tomado habitualmente y de un día para el otro desarrollas alergias. Hay personas adultas que han comido piña toda su vida y al día siguiente hacen una reacción, incluso hasta anafiláctica, con obstrucción de las vías aéreas por ingerir algún tipo de alimento. Doctora, las alergias se dan inmediatamente. O sea, si yo me como, por ejemplo, yo soy alérgica a la piña y no sé, me como una piña, ¿eso cuándo es que me doy cuenta? O sea, ¿eso es inmediato o eso es un proceso de 24 horas, 48 horas? La mayoría de las alergias son inmediatas. Ok. O sea, sobre todo este tipo de reacciones. Sí hay aquellos niños que pueden pasar o adultos que pueden pasar desapercibidos que son síntomas mucho más leves. Por ejemplo, cuando ya son estas alergias ambientales donde los pacientes, pues, la rinitis alérgica, esos estornudos en las mañanas, ese goteo retronasal, esa picazón que pueden presentar, el eczema que pueden tener en la piel, cuadros de diarrea o vómitos inexplicables que no están asociados a un cuadro infeccioso, son síntomas un poco más insidiosos o más sutiles que pudiesen sugerir un cuadro alérgico. En algún momento, disculpa, Josie, en algún momento puedes desarrollar algún tipo de alergia más débil que otra. Por ejemplo, no eres alérgico previamente, como yo, por lo menos a los mariscos, sin embargo, a mí limpiar langostas me produce una alergia en el brazo que se me pone todo rojo. Esto lo desarrollo después de tantas veces de limpiar langostas. Por supuesto, hay diferentes rangos de respuestas. O sea, pueden ser respuestas sutiles, como la tuya, que es algo que es local, o puedes desarrollar incluso aquellas personas que hacen un shock anafiláctico con síntomas vasomotores, caída de la presión, síntomas respiratorios que ameritan una atención en urgencias. O sea, que si los ves con algo, una manchita roja también, después de haber tocado algo, no dejarlo pasar como que es el calor, como normalmente lo hacemos. Claro, pero eso es una alergia. O sea, tienes una manifestación que es local, pero es un síntoma de alergia. En cuanto a los niños, por ejemplo, cuando los chicos están muy pequeños y desarrollan un cuadro asmático, siempre el papá es que ay, pero que el niño no juegue, que no vaya a educación física porque el asma, porque no sé qué. O sea, empieza como a coartar la libertad de este niño por el tema de que desarrolla un cuadro asmático. ¿Qué es tan cierto o qué tan falso es esto? ¿Y cuáles son realmente las prácticas que se deben hacer? Porque muchas veces por esto, sabes, enclaustran a los niños por esta situación. Claro, hablar de asma, eso es para quedarnos, yo creo que toda la mañana, conversando sobre asma. Definitivamente hay diferentes categorías de gravedad. Lo importante es el control de los síntomas con cada uno de nuestros pacientes. Una vez que tienes un paciente bien controlado, puede llevar su vida de manera normal. Siempre de la mano de su médico o de sus especialistas que van a ir controlando estos síntomas. No se debe en ninguna manera limitar las actividades físicas que forman parte del desarrollo de los niños por una enfermedad y además cierra las posibilidades para este niño de integrarse socialmente. O sea, simplemente es control de los síntomas y que el niño no le sube a normal. ¿Qué pasa? Hay muchos casos en los cuales he escuchado a personas que me dicen que solían ser alérgicas a algo. ¿Es posible que el cuerpo de un niño cree inmunidad y después de cierto tiempo las alergias desaparezcan? ¿Y por qué pasa esto? Desarrollan tolerancia. Desarrollan tolerancia y te lo digo por alguien que conozco muy bien, que es alérgico a los gatos y a los caballos, por ejemplo. Y cuando pasa mucho tiempo lejos del contacto, porque lo que produce de estos animales es la caspa o el pelo. Cuando pasa mucho tiempo lejos del contacto con los animales, cuando se acerca, ojo hinchado, el lagrimeo, la congestión nasal, los estornudos. El hijo pasa varios días mal, hace tolerancia y nuevamente vuelve a su vida normal. Eso mismo puede pasar con los niños, por ejemplo, con ciertos alimentos, con los niños que son alérgicos a las picadoras de quito. Por ejemplo, y pasa eso con las alergias a la proteína de leche de vaca. Siempre no introducimos, no, la lactosa no produce, eso es un mito muy extendido aquí y en todas partes. Que hablan, es que mi hijo es alérgico a la lactosa. Intolerante. Recordemos nuestras clases en el colegio, la lactosa es un azúcar y tú no puedes ser alérgico a un azúcar. Tú eres alérgico a una proteína. Interesante. Y la alergia es a la proteína de leche de vaca. Y esto es una alergia que es muy frecuente, cada vez más en aumento, en los niños pequeños antes de los dos años de edad. Que por eso es que introducimos los lácteos en forma paulatina después del año. Y hay niños que incluso hasta después de los dos años no puedes o no debes introducir la leche en los niños con sospecha o con alergia a la proteína de leche de vaca comprobada. Estamos hablando de qué tipo de compuestos, caseína. Correcto. La caseína. Doctora, ¿recomendaciones finales para aquellos padres que nos están viendo en estos momentos a través de las pantallas de aquí y de repente se nos presenta inesperadamente un cuadro de alergia en nuestros niños? Bueno, primero que nada, pues el control. Primero que nada, conservar la calma. Siempre contacto con su médico, administra algún tipo de antihistamínico o antialérgico en el caso de una reacción aguda. Si ven síntomas respiratorios, acudir a un centro hospitalario. En cuanto a los cuidados de casa, porque la verdad es que el tema de alergias es muy amplio. O sea, estamos hablando de alergias ambientales, polen, moho, ácaros, los animales en las casas, las plantas dentro de la casa, el medio ambiente, la utilización de detergente, utilización de químicos dentro de la casa, el jabón con el que lavamos la ropa. Entonces, una vez que identificamos el factor que pueden producir las alergias, pues obviamente una higiene en casa no exagerada tampoco, porque tampoco los ambientes extremadamente limpios cada vez se comprueba más que no es exactamente lo mejor. Si vemos que hay una alergia específica a algún animal o a alguna planta, pues mantener el animal lo más lasciado posible. Y si en algunos casos es necesario no tenerlo dentro de casa o tan cerca del niño, pues se valora esa posibilidad. Aunque la verdad es que yo soy muy partidaria de tener animales cercanos. Pero bueno, igualmente el control de los síntomas respiratorios en caso de niños asmáticos, pues tener su medicación, una adecuada comunicación con el colegio, con los medicamentos que utiliza regularmente. Y importante siempre calidad de vida, calidad de vida y que el niño pues mantenga sus actividades en forma regular. Doctora, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos tenerla en repetidas ocasiones. Bueno, así será.